Precisamente, hablemos un poco, Edison, de cómo estaba tras un año casi del asesinato del presidente de Haití, Joel Moïse, cómo está en este momento, o sea, eso agudizó un poco la crisis que ya venía de años, a esto sumémosle los terremotos y todos los fenómenos naturales por los que también han pasado, que en cualquier territorio causan un desastre, pero más pues en un país como este, que ya venía de una problemática económica y social muy aguda, le sumamos el asesinato del presidente, ¿qué pasa después de ese asesinato y cómo está ahora el pueblo haitiano a raíz de esto? Lo que pasó, lo que pasó, el asesinato del presidente, para nosotros, del campo popular en Haití, dijimos que ellos sabían que lo iban a hacer porque, bueno, entre amigos, entre amigos, liquidaron a uno, diciéndolo así. La muerte del presidente, la muerte del presidente agudizó mucho más la crisis, porque después de la muerte del presidente pusieron un primer ministro, entre comillas, porque para nosotros es ilegítimo, ilegal, fue puesto en el lugar por un tuit. No, el presidente también se había encargado de, antes de morirse, de destruir todos los espacios políticos del Estado, declaró caducidad del Parlamento, antes de morirse, dejando senadores con un año, con un año de su mandato, recortando el mandato de senadores y diputados. Cuando le toca, aplicó la ley para los senadores y los diputados, pero no lo aplicó para él, porque si lo hubiese aplicado para él, el 7 de febrero de 2021, él debería dejar de poder. Ahí nosotros dijimos, esta ley, si se aplica para los senadores y los diputados, se aplica para usted también. Por eso siempre, cuando él falleció, en el campo popular en Haití, dijimos que fue un presidente de facto, fue un dictador que se quedó en el poder, aplicó la ley para un sector y no le aplicó la misma ley para él. Y esto ya venía generando una crisis en el país. Y para controlar la población, para reprimir las movilizaciones, pusieron las bandas armadas a favor del gobierno, a favor de las políticas y de los grandes empresarios del imperialismo. Para protegerse a ellos. Para protegerse a ellos, justamente. Porque una manifestación, antes de que está todo este tallido de cantidad de bandas armadas, en una manifestación que la señora Lalim, que fue a hablar de Haití en las estaciones unidas, dijo que fueron 300 mil personas, o 30 mil. Y eran más de un millón de personas en todo el país, diciendo, no, basta, ya no damos más. Ya este sistema nos está matando. Entonces, esta situación que veníamos diciendo, un país que en 2018, el pueblo, con un aumento del combustible y todo lo que pasó, por el aumento de todo en el país, llegó a bloquear el país por tres meses. Entonces, necesitaban poner las bandas armadas, convertir estas bandas armadas en aliados para impedir que vuelva a pasar esto. Y en esta situación donde hay una industria de secuestro, hay los terremotos. Los terremotos en Jovenel falleció en julio de 2021 y en agosto, un terremoto arrasó, pasó encima del sur del país donde soy y dejó un montón de muertos atrás. Pasó el terremotos. Pasó el terremoto el sábado y el lunes una tormenta. Sí, catástrofe en catástrofe. Y esto agudizó más el problema en el país. Agudizó, pone más miseria, más desigualdad, más desigualdad social, económica y política. Y más, viendo que el sur, mucho antes de la muerte del presidente, el cono sur del país, mucho antes del magnicidio de Jovenel, mucho antes del terremoto, estaba ya cortado con el resto del país por las bandas armadas. Y cortado, no pueden comunicar, no había como una vía terrestre para ir en un país centralizado, donde todo está centralizado en la gran capital de Buenos Aires, desde Puerto Príncipe, en un país centralizado y tener este recorte. Y este recorte pasó y tuvieron que, con las personas bajo los escombros, en agosto, el 14 de agosto de 2021, tuvieron que, el pueblo pidiendo, por favor, señores de bandas armadas, déjenos pasar a llevar, a apoyar, a solidarizarnos con nuestro compatriota que están bajo los escombros. Terrible. Es una decomposición de una sociedad, que se tomaron el tiempo de descomponer esta sociedad, de fracturar esta sociedad en su columna vertebral principal, donde todo lo malo es posible en ella. Hablando de que todo lo malo es posible, Edison, con esta ola de violencia que se ha exatado en los últimos años, mencionabas hace unos segundos la cantidad de bandas criminales que hay y cómo se han apoderado del territorio. Pero también decías al comienzo de esta entrevista que Haití se caracteriza por ser un pueblo rebelde. ¿Usted consideraría que en este momento en el país hay una guerra civil? Si no lo hay todavía, viene. Para decirle así, porque en un momento, en un momento dado, si no lo hay, diciéndolo así, si no lo hay, viene. Porque en un momento dado, el pueblo va a decir que ya no podemos más vivir así. Ya no podemos, hoy una persona se levanta, yo afuera de casa, afuera de mi hogar, afuera de mi país, querido, te levantas a la mañana, recibís un mensaje, vaya a veces tienes miedo de abrirlo. Te da miedo de abrirle el mensaje. Las personas están viviendo esperando cuando me toca a mí. Y eso no es condición para vivir. En un momento, en un momento van a decir basta. Y es lo que esperamos. Diciéndolo, no esperamos una guerra civil. Eso es exagerado. Pero, en un momento, este pueblo va a pisar la calle, como está acostumbrado de hacerlo, como lo ha hecho frente a la dictadura de Duvalde, como lo ha hecho en julio de 2018, para decir basta, no podemos más. No podemos vivir más en estas condiciones. No podemos vivir en que suena el teléfono, te llama a un familiar y tienes miedo de contestar. Claro. O tienes miedo de contestar un número desconocido porque puede ser que van a decir que tienes el tío, el hermano, tu hija, tu hijo secuestrado. En un país donde el secuestro, nosotros lo caracterizamos como una industria, porque tan prospera que hay. Y nadie puede controlar de dónde viene esta plata, dónde va esta plata. Millones de dólares pidiendo, los secuestradores piden para liberar a una persona. Y esta plata no hay forma de ver por dónde, de triangulizarlo, diciendo así. Estas armas que entran en el país, nadie puede decir dónde. Entonces, en un momento, nosotros vamos a tener que decir basta. Ya estamos en un proceso político. Porque nosotros del campo popular, mucho antes del fallecimiento de Jovenel Moïse, del asesinato que recudiamos normalmente del enmanecido del presidente, porque nosotros lo que pedíamos era justicia, que se haga justicia. Que él venga a declarar frente a la justicia qué hizo o qué hicieron con el dinero del Petro Caribe, qué hicieron con los millones de dólares que gastaron para el terremoto después de 2010. Y pedirle cuenta, darnos cuenta. Pero bueno, desgraciadamente pasó así. Pero vamos a seguir buscando justicia porque hay otros acólites, cómplices con él. Pero nosotros del campo popular, mucho antes de su manecidio, había ya un amplio encuentro que se dio en agosto, después de la muerte de Jovenel, con un acuerdo que se llamó Acuerdo Monta. Un acuerdo firmado entre más de mil organizaciones populares y políticas, personas civiles, eclesiásticas, para pedir una transición de ruptura. Una transición de ruptura con este sistema que hay en el país. Este sistema, dijimos que se sucede, este sistema donde te aprietan el menos que menos tienes es el que sufre más. En este sistema donde la inseguridad es a estar al beneficio de muchos. Entonces, nosotros con este acuerdo hemos hecho una propuesta para la autodeterminación, para la soberanía, una transición de ruptura. Con, por ejemplo, si hay que retocar la constitución, si va a hacer, si hay que poner seguridad en el país, garantizar seguridad para que haya una elección, y garantizar también una representación clara del país con el mandato del pueblo. No con el mandato de los que quieren dirigir o manejar el país. Este acuerdo es una de las opciones para no llegar a, para decir, paliar, no llegar diciendo a una guerra civil, que es otra cosa muy grande, pero es un acuerdo político. Pero el pueblo, el pueblo ve con estos acuerdos que no les dejan pasar. No dejan pasar esos acuerdos. El primer ministro, elegido por un tuit en su lugar, decreta que nosotros vamos a un hotel a sentarnos, a tomar café, y hacemos un acuerdo y queremos, y decimos que hablamos en nombre del pueblo. No fue así. Fue meses de trabajo, de comisiones, de organizaciones, de representación en todos los diez departamentos del país, en la diáspora haitiana, que dieron a este acuerdo fuerza. Este acuerdo tiene más legitimidad y más representatividad que el mismo primer ministro. porque fue un acuerdo donde hay representación de todos los sectores de la vida pública, nacional e internacional de Haití. Claro que sí. Edison, le voy a pedir un favor. No sé, me está generando algo de problema la reunión. Entonces, voy a volver a enviarle un enlace. O sea, le voy a pedir que cortemos y retomemos. Ya te mando el enlace nuevamente para que nos volvamos a conectar. ¿Te parece? Bueno, me parece. Gracias, discúlpame. No, no, no. Gracias, discúlpame. Gracias, discúlpame. Gracias, discúlpame. Gracias, discúlpame. Gracias, discúlpame. Gracias, discúlpame.